Sí, quería conocerlos. La verdad es que ya hace tiempo que vengo a San Carlos y nunca se había dado la reunión con la gente del Centro Cultural Takurú. Y hoy finalmente nos encontramos. La verdad que conozco acerca de su proyecto y hoy estaba gratamente sorprendida por el avance de la construcción de la sede. La verdad que muy hermoso y también pensando en acercarse a la comunidad, en tener un espacio compartido con toda la comunidad, este espacio verde tan lindo en un lugar tan hermoso de San Carlos. Así que muy contenta de conocerlos y de poder apoyar en la medida de nuestras posibilidades estos encuentros y estos centros que realizan cultura en todo el territorio. Muchas de las instituciones educativas, culturales, tienen la necesidad de lo humano, del trabajo humano, falta gente para trabajar. Acá eso está. Hay un grupo de chicos que trabaja y mucho por esta institución y bueno, necesitan del apoyo. Sí, lo más importante, como vos decías, siempre en estos proyectos son las personas. Las personas comprometidas con el proyecto, con el centro cultural, los recursos, bueno, hay que buscarlos, por supuesto. Es todo un trabajo. Recién estábamos charlando cómo ellos se preocupan de presentarse a todas las convocatorias del Fondo Nacional de las Artes, de la provincia de la Nación y cómo eso ya es un trabajo en sí mismo. Pero lo más importante es tener buenas ideas y realizarlas y después los fondos aparecen gracias a ese empuje y a esas ideas que acá, la verdad que no voy a decir que sobran, porque nunca sobran, pero hay muchas y hay mucho interés en trabajarlas. Sabemos de la necesidad de la cultura por el rol social que tiene, muchas cuestiones de alejar a los chicos de la calle, de acompañarlos, donde falta un núcleo familiar que acompaña. Digamos, ese es el objetivo que se plantea en el acompañamiento hacia estos proyectos culturales. Todas las personas disfrutamos de la cultura. Es impresionante cómo nos abre, bueno, los panoramas, cómo podemos viajar con la imaginación cuando leemos un libro, disfrutar de la compañía, de los lazos sociales cuando vamos al teatro, cuando escuchamos música. Y hacerlo, no solamente presenciarlo, sino también ser parte del proceso de creación de cultura, es algo increíble cómo nos mejora nuestra calidad de vida. Por eso es tan necesario. La cultura no es algo superfluo que uno hace cuando le sobra plata, es algo que tiene que hacer todos los días de su vida, que hacemos todos de una u otra manera. Así que por eso es tan importante este tipo de trabajo. Bueno, la invitación está hecha para cuando haya una inauguración y una apertura de lo que es este espacio, así que seguramente que vas a estar. Sí, ya les pedí que no solamente cuando inauguren, sino cuando haya un evento o alguna ocasión importante me interesaría estar y participar.